Sebastián, bueno, el gusto de encontrarte de nuevo aquí en el Maipo con nuevo espectáculo. Sí, frágil. En el Maipo ya arrancamos. Te voy a decir lo que se dice siempre, va genial, pero de verdad va genial y estoy contento. Es una evolución con respecto al unipersonal anterior. Hay personajes también, hay baile, hay coreografía, me muevo. Hay monólogos, nunca me bajo del escenario, me cambio arriba del escenario. Paso, obviamente, llevo la bandera de la comedia adelante. Pero bueno, me meto en otros lugares más vulnerables, más dolorosos. Así que paseamos por todos los estados de ánimo, estoy recontento. Es como una saga que se empieza a armar, como bien decís, de los frustrados, venimos a frágil. ¿De dónde partió esta intención tuya de empezar a recorrer esta parte de tu ser? Hay como más una necesidad, tal vez. No tan racional, algo que surgió y apareció. Y me gusta más el desafío de meter algo de drama en la mitad de la comedia. Igual la mayor parte de la obra es comedia. Pero bueno, le da otra contundencia a la obra. Ahora me parece que es como más compacta. Y estoy con todo. ¿Vamos a descubrir un talento que tal vez no habías mostrado acá en el baile y en el canto? No, no, quedate tranquilo que no. Pero sí, dejo las entrañas, dejo la vida acá arriba. Primero como civil estoy, después hago, son los cuatro personajes. De esos cuatro hay dos que bailan. Y los otros dos dejan el corazón. A disfrutar de los frágiles. Aquí en el Maipo hasta el 2 de diciembre. Sí señor, los espero.